Bueno, una lluvia muy intensa, así que lo que pasó es que semejante cantidad de agua empezó a crear algunos problemas porque desbordaban los desagües pluviales y bueno, había algunos inconvenientes en algunos lugares. En el centro no hubo problemas, las bocas de tormentas estaban bien limpias, hubo algunos inconvenientes en la zona de Rivadavia y Antártida Argentina, donde es una zona baja y bueno, semejante cantidad de agua ahí produce algunos anegamientos temporales, hasta que para ello, y se va, bueno, en el barrio Los Milagros, sobre La Punta, sobre Calle Verdún y Antártida Argentina, ahí también había mucha agua, creo que había una señora ahí que casi le entra el agua a su casa, pero también es un problema que Antártida Argentina ya no daba más, estaba totalmente anegada, o sea, cayeron, yo no sé cuánto habrá llovido, algunos dicen 100 milímetros, pero llovieron muy poco tiempo, eso es indudable que ese tipo de lluvia así tan fuerte, en algunos problemas, también hubo algunos problemas, vimos el agua corrioso por las calles en la zona del barrio La Compasita, bueno, ahí hay que reparar esas calles, y bueno, nosotros ahora ya teníamos previsto en unos 10, 15 días empezar a hacer todo lo que es el tema de sanjeos, eso ya lo teníamos previsto, así que vamos a hacer un programa de sanjeos y reentoscado en todo el pueblo, que nos va a llevar bastante tiempo, pero es lo que está previsto para unos 15, 20 días empezar a hacerlo. Por lo demás, no hubo algunas plantas caídas, pero bueno, no hubo mayormente problemas graves, o sea, los problemas normales es semejante cantidad de lluvia, vimos que desbordó el arroyo Caguané, estaba desbordado, o sea que fue una cosa bastante inusual. Hablaba recién del sanjeo, ¿comenzarán por qué lugares? Y nosotros seguramente vamos a empezar por los lugares más complicados, seguramente será el barrio La Compasita, las zonas, digamos, de las calles Mármol, toda esa zona, de Mármol, Vicente López y España, hacia el lado de Catamarca, digamos, las zonas más difíciles donde desagua el pueblo, y después, bueno, habrá que ver toda la zona contra las calles Palacios, hay Guido Urcote y Palacios, son todas zonas donde va mucha agua, y bueno, siempre hay que corregir las calles entoscadas, que se perjudican cuando caen estas lluvias tan intensas. Oscar, hemos recibido también la queja de los vecinos de la calle Fidel Sarmiento, que estuvieron allí trabajando. La calle Fidel Sarmiento tenemos que hacer un trabajo completo, es decir, todo lo que es la calle Domingo Fidel Sarmiento, tenemos que hacer todo un trabajo de arreglos completos que está previsto, o sea, hay muchas calles pendientes, que los reclamos son genuinos, y vamos a empezar a hacerlo ahora, porque ya tenemos el personal que ya vino de vacaciones, y las condiciones para empezar a trabajar. ¿Ahí qué es lo que hay que hacer? Bueno, todo tiene que ver con mantenimiento de calles, cordón cuneta, arreglo de calles rentoscados y a lo mejor reempedrados de algunas calles que tienen cordón cuneta, pero son todos reclamos legítimos que los vamos a ir atendiendo en la medida de las posibilidades. Vamos a empezar siempre por los problemas más serios, los problemas más graves, donde hay problemas de desagüe, alcantarillas tapadas, cambio de alcantarilla, esta es la época que nosotros más o menos siempre lo tenemos que empezar a hacer. Oscar, también están en la zona de la calle René Favaloro, en la calle Juan B. Justo. Sí, ahí lo que se va a hacer, o sea, se empezó a hacer es una limpieza de los desagües de la vía del ferrocarril. Ahí se empezó desde René Favaloro y Camino de Circunvalación, ya toda la limpieza, ya van unos 200 metros limpios, y calculo que todo eso en el término de unos 15 días de trabajo se va a poder hacer toda la limpieza de la zanja de las calles Juan B. Justo y René Favaloro. Así, eso va a permitir que, o sea, se retiran un montón de plantas que vienen a la zanja para que tengan un buen desagüe para estos casos, ¿no? Hoy yo estuve viendo esa zona y, bueno, vemos que la zanja se anega bastante porque al haber plantas y obstáculos en los desagües, el agua circula más lento y se puede producir anegamiento. Así que eso va a ser lo que vamos a hacer en estos días con una máquina que lo sé de hidráulica. Hablábamos también de este inconveniente que sufrió un remis de nuestra ciudad. Bueno, eso suele pasar, esos son cruces de calle que se hacen cuando se hacen conexiones de cloacas. Esos cruces se rellenan, mientras no llueve no hay problema, pero cuando llueve se suelen aflojar y, bueno, cuando pasa un auto a veces se hunde y producen estos inconvenientes, pero ya ese problema fue retirado del coche y ya hay personal de la gente de cloacas que lo está marcando para que cuando seque, volver a arreglarlo.